Vamos a separar ahora total, completa y permanentemente los éxitos y las derrotas. Vamos a poner al mismo nivel éxitos y derrotas debilitantes. Exactamente al mismo nivel en cada quien, según la programación. Y vamos a separar éxito y derrota que vino acompañada de dolor. La borramos total, completa y permanentemente de todas las otras vidas de nuestros ancestros y de esta vida, a cero menos infinito. Vamos a borrar también toda programación que haya quedado en nosotros de éxito o derrota asociada al malestar. Lo borramos de nuestros ancestros, de esta vida y de otras vidas, a cero menos infinito. Separamos éxito y derrota del tener problemas, de que venga el éxito con problemas, también con éxito, para que no tengamos que tener problemas para tener éxitos. Y si tenemos éxito no vengan acompañados de problemas, vamos a separarlo total, completo y permanentemente y todo el exceso de problemas que tenemos por haber tenido éxito. Lo vamos a borrar a cero menos infinito. Y la derrota lo mismo, separada del problema a cero menos infinito. Vamos a separar éxito y derrota de dificultades. Ciento, mil, millones de dificultades que vienen cuando tenemos éxito, cuando tenemos derrotas. Y vamos a borrar a todos nuestros ancestros que por haber tenido una derrota han traído muchas dificultades a su vida. Las vamos a borrar a cero menos infinito y viceversa. Que las dificultades hayan traído derrota en ellos, vamos a borrarlo total, completo y permanentemente. También nosotros en esta vida vamos a separar derrota de dificultades y dificultades de derrota. Éxito de dificultades y dificultades de éxito total, completo y permanentemente a cero menos infinito. Vamos a quitar que el éxito en nuestras vidas nos termine trayendo más dificultades económicas. Vamos a borrarlo total, completo y permanentemente. ¡Gracias!